Música 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 como fue Triana y que estábamos influenciadas en mi música. Y bueno, hemos abierto con este, yo creo que fue un himno de Triana como el lago y vamos a hacer un tema del disco no venido que se llama Una vez más. 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 ¡Gracias! 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 Sigo caminando, no te veo más y ya tus encantos en mi caminar Te veo una noche llena de color Un río dorado a mis ojos Paramos la vida por nuestra mano La vida con toda la canción Espérame una noche de amor Una noche de amor Vete a las paradas Una noche de amor Vete a las paradas Una noche de amor 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 Desespera Una noche de amor Una noche de amor Desespera 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 Desespera Una noche de amor Una noche de amor Una noche de amor Una noche de amor Pensando en ti Una noche de amor Desespera Desespera Una noche de amor 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 Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti La, 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 la La, 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 la La, la vamos a poner tierno un poquito, ¿vale? Luego hacemos más caña Porque está la mujer ahí, mirad Dime lo que sientes Cuando conmigo cada noche Te tienes Cuenta más Me busca en mí Si yo no tengo más pa' darte Sigo aquí Pero me ahogo en tu silencio Sin ti Puro Por este desierto me voy A alejarme de ti Sin moverme de tu lado Estar contigo hoy Entrego mi boca Decirte nada acá Tengo pa' todo Pero me ahogo en tu silencio Quiero contarte que no puedo más No soporto tenerte cerca Saber lo que no está No aguanto más La sensación Que el hijo de mi cuerpo Quisiera salir corriendo Y la alejarme de ti Hoy Quiero contarte que no puedo más No soporto tenerte cerca Saber lo que no está No aguanto más La sensación Que el hijo de mi cuerpo Quisiera salir corriendo Y la alejarme de ti Y la alejarme de ti Por este le siento de dudar Que lo he dejado de dormir Sin moverme de tu lado Estar contigo ahí Entrego mi boca Sin decirte nada a cambio No va a pasar Pero me hago en un silencio Sin ti Hoy Quiero contarte que no puedo más No soporto tenerte cerca Sabiendo que no está No aguanto más La sensación que invade mi cuerpo Quisiera salir corriendo Y largarme de ti Hoy Quiero contarte que no puedo más No soporto tenerte cerca Sabiendo que no puedo más No aguanto más La sensación que invade mi cuerpo Quisiera salir corriendo No aguanto más Y largarme De aquí No aguanto más No aguanto más No aguanto más La canción es la que te lleva por ahí y ya me da igual todo lo que diga. La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí La canción es la que te lleva por ahí Mi sueño, con mi pasión, que va a vivir para ti Por la joven Bolivia, por mi amor Mala, yo no Mala, yo no Fuerte, fuerte, fuerte Viva Mala, yo no ¡Ave, la vida! ¡Ave! ¡Ave, la vida! ¡Como yo vivo en ella! ¡Vamos a vivir! ¡Ave! ¡Ceo, la vida! ¡Ave, la vida! En el mar de la jodos blanco, en el mar de la jodos blanco ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a hacer el último cinemas periodo que ya la organización Tiene que coger el portillo a la Unión Valada Bueno, vamos a hacer el single, no me quería ir, lógicamente sin hacer el single Que bueno, esta semana hemos empezado a sonar en Canal Fiesto Radio por fin Y en diferentes medios Y que bueno, espero que os vayáis aquí conociendo la canción El Estribillo El disco que ya hemos comentado que tenemos ahí a la venta de nuestra querida Tere Y bueno, grandes almacenes y superficies También bueno, que lo quiera escuchar en Spotify Diferentes soportes de internet también puede hacerlo Vamos a despedir el single Quiero dar las gracias a Sarcódez y a toda la organización del evento Por haber querido contar conmigo esta noche Y que los que de aquí no nos conocíais Bueno, que nos conocíais ahí esta noche Y que sobre todo llevarais un buen recuerdo del concierto Así que lo voy a dedicar con a mi hija Manuela y a mi madre Lola Y a todos vosotros, muchas gracias A mi madre Juan también, que nos ha estado Tan solo por esta noche En inglés, como eh Oli 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 for tonight ¡Suscríbete! 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 Son mi hermano como si no fuera Otro veterano de la categoría Al Sanzo Jerry Merola A la voz jugando delantero centro En el concierto Sacando flamenco A la vez amigo mío de toda la vida Un cuarto paso de San Pedro ¿Cuánto? ¡Alterno! 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 ¡Ahh! Pues, ya, gracias, por la tambien Por la parte del equipo de nuestra Roma de Amélia de Cruz Gracias a usted, nuestra Berchandising oficial, que ya está bien negro, que no ha podido venir, que nuestro técnico, Avid Music, nuestro oficial de la opción, no ha querido olvidarme de nadie. Da la ganancia a los técnicos del sonido que han hecho. Pide un fuerte abrazo para los técnicos, por favor. Señor, señor, hombre. La verdad, ya os pido una tarde aquí, que para los otros se queda. Pero, ven, este, que muchas veces ni nos nombramos, dejad ahí detrás, ya hacen que esto suele, ¿vale? ¡Que lo hago a todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Que lo hago a todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Que lo hago a los señales! ¡Adiós! ¡Que lo hago a todos ustedes! ¡Muchas gracias! 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 Y ya, tan solo por esta noche, debemos deparar el tiempo, tan solo por esta noche, y ya, y ya, tan solo por esta noche, y ya, y ya, tan solo por esta noche, y ya, y ya. Y ya, tan solo por esta noche, debemos deparar el tiempo, tan solo por esta noche, y ya, y ya, y ya, tan solo por esta noche, 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 y ya, tan solo ¡Otra! 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 Oye, ya quiero que invita, ¿eh? Ya quiero que invita. ¡Guandero! 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 ¡Guandero!